Bueno mi gente, bienvenido a la mejor cabrona lucha libre del mundo y haciendo su entrada, nada más y nada menos que Prince Puma Wow, Prince Puma ha demostrado a través del torneo que es uno de los mejores luchadores de la NWG eliminando a los duros pero su contrincante no es un luchador chipiristruki que está enfrentando al internacional al futuro luchador del salón de la fama Rey Mysterio Jr. conocido como el underdog el duro vamos allá el árbitro es el tirante si comienza la acción en el medio del ring Rey Mysterio mete una patada Prince Puma y lo tira contra la cuerda Prince Puma se escajuye de Rey Mysterio Wow, esto ha sido un mega torneo muchas cosas, bastante cosas inesperadas han surgido en este torneo un torneo de muchas sorpresas, mucha emoción y estamos locos, estamos locos por ver quiénes son los que van a pasar a las finales quiénes son los que van por el mega campeonato quién va a ser el rostro de nuestra nueva empresa estamos locos por saber quién ahí está Prince Puma tremenda jurricanrana de parte de Prince Puma demostrando por qué es uno de los mejores luchadores aéreo se lo llevan un paquetito Rey Mysterio y conteo de uno solamente paquetito de parte de Prince Puma esta vez bueno ambos luchadores demostrando que hay clase, categoría y estilo y ahí va Prince Puma mira para allá tremendo movimiento de Prince Puma pero en dónde ustedes van a ver movidas así en su vida ustedes nunca van a ver movidas así en su perra vida menos que sea aquí en la NWG jamás van a ver movidas así en más ningún sitio ustedes me perdonan pero ustedes no van a ver movidas así ni en su perra vida ni en su cabrona perra vida nada más que aquí en la NWG con los mejores luchadores tremenda movida de parte de Rey Mysterio y un centón de parte de Rey Mysterio ahora te iniste cambiando para meterse el pecho y bajasada al abdomen de parte de Rey Mysterio y ganó Rey Mysterio pero pero diablo dio todo ahí o tira contra cuerda y Hurricanran esta vez de parte de Rey Mysterio Junior de 3 para la tercera cuerda y se baja como que lo pensó dos veces tira contra cuerda y ambos luchadores se dan contra el pecho pero ninguno se tumban Hurricanran y con Teo de parte de Rey Mysterio y con Teo de 2 se levanta Prince Puma y rápidamente le mete una patada a la espalda Rey Mysterio wow tremenda movida de parte de Prince Puma 2.9 cerquitita casi se saborea la victoria Prince Puma otra movida super impresionante de parte de Prince Puma ese sí que quiere el campeonato hay que darle claro Prince Puma se nota que quiere ganar Powerbomb de parte de Rey Mysterio reversal de parte de Prince Puma otra Powerbomb de parte de Rey Mysterio y pumpea al público Hurricanran y Conteo de parte de Rey Mysterio 2 y el Conteo de 2 solamente se lo quita de encima Prince Puma wow venda movida ahí de parte de de Rey Mysterio una suplex parece que va para otra Powerbomb y otra Powerbomb de parte de Rey Mysterio ahí el brinco de Zapito eso fue como homenaje a Rey Mysterio pero Conteo de 2.9 solamente casi 3 casi 3 tuvo ser quiritas vuelve y se trepa hacer otro brinco de Zapito y ahí le cae encima la espalda Prince Puma va a pagar otra vez y otro más otra Hurricanran de parte y se agarra la cuerda Prince Puma Rey Mysterio dando el todo tremenda contralona de parte de Rey Mysterio otra Hurricanran con Conteo vamos a ver si se lleva la victoria esta vez Rey Mysterio se equitita la victoria de Rey Mysterio Prince Puma lo levanta y le mete un rodeazo en la cara de Rey Mysterio y lo jala hacia el medio del ring para el conteo y de esa manera se lleva la victoria Prince Puma ante Rey Mysterio demostrando que si hay cría Prince Puma wow que mega encuentro este den like comenten share o lo que sea y Prince Puma pasa a las finales puede ser que Prince Puma sea la nueva cara de la NWG que encuentro super emocionante mi gente ya ustedes saben la que hay